Juan Balbi. Ah, Juan Patricio está. Es River esto. ¿Qué pasa con los laterales? Estoy preocupado con los laterales. ¿Qué pasa? ¿Qué laterales? Yo creo que hay tiempo. Y que seguramente... Si vos estás bien, yo estoy bien. Yo estoy bien. Acuña va a estar y Bustos están haciendo lo imposible para que esté. Y hay tiempo todavía. Vamos a esperar claramente, seguramente el día del partido. ¿Vas a preguntar? ¿Juega Bustos? Yo te diré en duda. Pero la idea es que estén los dos. Vas a esconder. El partido ya tenés que saber. Vas a esconder. Pero cuando es un tema físico, ¿viste? Esperan hasta último momento. ¿Cómo va, Mariano? ¿Qué dice? Abrazo para todos. Buena semana. Aquí se está desarrollando la primera práctica después del domingo libre del equipo de Marcelo Gallardo. Hay fútbol contra la reserva. No está parando un equipo. Está rotando los jugadores el muñeco. Pero la noticia es que Acuña, a pesar de no estar participando del fútbol aquí en Ezeiza, avanza muy pero muy bien en su recuperación. Otro día de fútbol con pelota. Obviamente separado, pero ya trabaja en campo. Ya se calza los botines. Ya dejó atrás la semana pasada de gimnasio y kinesiología. Por lo tanto, como dice Nico también, lo esperan a Acuña para que sea titular el martes 22 en Belo Horizonte. Con Bustos son más cautelosos. Van a otro ritmo de la recuperación. Pero hay también buenos indicios para que pueda estar el lateral derecho. El tema acá pasa por saber si no juega Bustos quién juega. Porque Santana tampoco está bien. Casco. Y Casco. Y tiene que poner a Milton. No. ¿No? Yo intuyo, imagino que puede, si Bustos no está, que pueda aparecer una línea de tres otra vez con Pablo Díaz y González Pico. Entonces ya no tiene consideración Casco. Bueno, para algunos partidos sí, para otros partidos no. El Mineiro juega... Juega con línea de tres también porque juega con Batalia del Ibero. Porque eventualmente Santana... Si lo tirás a Simón a la banda... A partir de la semana que viene, sí. Yo otra vez. No, pero no hubo con la Simón. No, te pido en semana, no hubo Brasileirao. Aún con la Simón. Juega el miércoles el Mineiro con Fortaleza de visitante. De hecho fueron importantes los futbolistas de Botafogo. Porque vos alternativas tenés Santana que, insisto, está con la Sinoviti y juega no sé para cuándo está Santana. Y que hay algo que te mete un... Viste, te inventa un... No, y si no lo que iba a pensar era eso. Pablo Díaz, de cuatro. El tema es que... Es mucho eso. No, ha jugado mucho Pablo Díaz de cuatro. No, digo que es mucho aquello. Pablo Díaz, más allá de haberlo hecho descansar el último partido. Me marcan que juega muchos partidos. Cinco, tres, dos Mineiro. Cuando los técnicos, muchas veces, cuando juegan con dos referencias de área, es más lógico que pongan línea de tres. Yo creo que si Gusto está, River juega con Bustos, Pesela, Pablo Díaz y Acuña. Si Gusto no está, yo empiezo... No tiene un reemplazo natural. Casco está para otra cosa, me parece. Simón no podría volver a jugar. No, 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 ya se equivocó de mí. No, pero le encontró... Le encontró la posición. Ahora le encontró. Me discutiste a Simón cuando te dije, che, bien ese chico, cómo estás jugando ahí. No, jamás te lo discutí. Ya con Talleres te dije, fue un jugador utilitario para el técnico. ¿Para qué tocar algo que está bien? Bueno, pero tampoco... River no tiene, River no deja de tener gente a la mitad de la cancha para ponerle el lugar de Simón y que Simón juegue en otro sitio. Pero River tiene un problema a la mitad de cancha, lo hemos hablado también. Yo creo que es una mitad de cancha donde te falta dinámica, te falta quizás intensidad. Y yo creo que Simón es ese plus que le permite a Kranavit, a Nacho, quizás jugar todos juntos. Entonces yo no creo que lo saques a Simón y debilites un sector que está en observación. Y es el más constante también, en cuanto a rendimiento. Ha levantado muchísimo Simón en esa nueva función, porque ya tampoco es 8, de doble 5, es un jugador muy útil. Entonces acá la única cuestión es ver cómo se recupera Bustos. Sí, porque Santana tampoco se va a recuperar. Y el fin de semana va con Vélez el viernes. ¿Cuida o va con los titulares? ¿Quién? Cuida, juega. Yo creo que la fecha FIFA es el martes el partido. Claro, ¿viste la fecha FIFA? Muchas veces vos la esperás para tener esos días de descanso, recuperar un plantel adaptado. Acá es al revés, porque te hace muy largo el periodo. Entonces vos tenés que jugar en algún momento. Tienes que jugar, hace mucho que no juegan. Claro, la última fue con Platense el domingo pasado. Pero lo cierto es que también tenés que arriesgar jugadores cuatro días antes del partido más importante del año, porque es claramente... A Pesela lo podés guardar un poquito. Pesela no creo que sube minutos mañana. Mineiro tiene Copa de Brasil. Pesela no puede faltar en sábado. No, Pesela no puede faltar ni en la selección. Pero el viernes puede faltar. Igual, espera, pero el viernes... El viernes puede faltar. El viernes puede faltar. Claro, está bien. Pero el viernes, ¿quién es el cuatro entonces? El cuatro es el Casco. Puede ser el viernes, Casco. Pero es fácil. ¿Y qué juega el viernes va a tener que jugar el martes? El viernes para mí juega... Yo creo que Casco no juega el martes. A ver, Juanjo. ¿Quién? Milton. Para mí el viernes, Casco, González Pires. Hay que ver si arriesga o no a Pesela. Pablo Díaz no va a estar porque vuelve el miércoles. Juega el martes en Barranquilla con la selección de Chile. Lo va a guardar con Gattoni y con Enzo Díaz. La defensa suplente. Porque a menos que arriesga a Pesela, a los laterales no lo suena. Gattoni duro, fuerte, de cuatro. ¿De cuatro? Eh, pero... O sea, que no pase la mitad de la gacha. Pablo Díaz más cuatro que Gattoni. Ha jugado más. Pablo Díaz más cuatro que Gattoni. González Pires. Que a vos te gusta, está bien. Bueno, listo. Entonces, si confía en González Pires. A jugado Boseli hoy ya no está tan estudiante, pero Boseli lo han puesto ahí de cuatro también. Ustedes se preocupan porque River juega el viernes con un rival importante. Y como dijo Lola, Mineiro juega el sábado la revancha de la Copa de Brasil, que es tan importante para ellos, tan importante como la Libertadores, porque da muchísimo dinero. El pasaje a la final se juega de combate. Por eso juega el sábado, un día posterior a River, con todos los titulares partidos clave. Te cuento por si no sabés. No, no, no. ¿Qué vocero? Es un periodista que está muy informado. Juega con Fortaleza primero con con Vasco. Bueno, el tipo lo defiende. ¿Por qué? ¿Quién quiere que salga campeón de equipo brasileño? ¿Qué duplaría, oleíto? Yo quiero que salga River acá. Mentira, mentira, mentira. O Peñaló, Lodó. ¿Cómo se arregló el pelito para las 11 de la mañana? Está mal. Qué bien te quedó. Bueno, entonces, ¿qué más tienes, Juan, para este comienzo? Mirá, Mariano, aquí, en esta práctica que se está desarrollando, en este fútbol que está haciendo con la Reserva, no está el Piti Martínez. Y esto no es una mala noticia en esta recuperación a la espera de la alta médica previo al partido de Belo Horizonte. Ya está clínicamente para hacer todo, pero van regulando las cargas físicas para que el impacto no sea tan fuerte. Hoy no está, mañana seguramente sí. De la misma manera ocurre con Aliendro y con Santana, que recién lo marcaba Nico. Esperan que Santana también pueda tener el alta médica antes de la serie con Mineiro. Pero está claro que desde julio que no juega, desde aquel amistoso que se lesionó con Millonarios, la rodilla de esa lesión de meniscos, que requirió obviamente la operación, viene demorada la recuperación de Santana. Y con la lesión de bustos, es una pieza a tener en cuenta para la serie con Mineiro, en caso de tener ya el ok de los médicos para poder jugar. Después se reincorporaron Masta Antuono, Echeverry y Roberto, los tres trabajando aquí en el predio, tras una semana entera con el sub-20 de Javier Machero. ¿Me cuentas qué pasó con Villagra? ¿Si se puede ir a fin de año? Bueno, sí. El viernes, por la tarde-noche, habló su representante de Radio Continental. Mirá. Dijo que... El culpable es acá nuestro asistente número uno, ¿no? El gerente. El gerente. Hacete cargo. Exactamente. Hacete cargo. Y dijo que en diciembre podía evaluar... Marcelo Ferreira. Que lo iba a hablar con Gallardo. Exactamente, Ferreira. Que lo iba a evaluar el técnico, que lo iban a evaluar ellos también. Que no descartaba la chance de buscar en 2025 un nuevo equipo y puso el caso de Enzo Fernández de salir para ganar terreno, para recuperar su mejor versión y volver al club. Y hasta habló apuntando directamente contra Andrés Fassi de una estafa de que se quedó con el 15% el jugador para permitirle la salida. Y obviamente a Villagra le causó un impacto fuerte las declaraciones del representante. Sé que obviamente Puertas para Adentro hubo una charla también, porque el jugador estaba un poco dolido con la situación en general. También su paso en River no ha sido como él esperaba. Él esperaba tener otro tipo de continuidad. Recordemos que River hizo una inversión de más de 10 millones de dólares. Le firmó un contrato hasta 2027. Era una expectativa enorme con su llegada y no tuvo el lugar que pretendía tener. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.